Hola, bienvenido. ¿Te gustan los juegos en los que la caza del tesoro es el tema central? Hoy quiero contarte acerca de Exotic Treasures, un guiño a Tomb Raider o Indiana Jones, así que si eres fanático de estas historias llenas de acción y tesoros, seguramente llamará tu atención. Vamos a verlo. Exotic Treasures es un juego en una disposición de cinco rodillos que forma parte de la plataforma de juegos Bluebird de WMS. Uno de los grandes beneficios de este título es que puede otorgar cientos de giros gratis a los jugadores y duplicar sus ganancias. Una posibilidad que sin duda es muy atractiva, ¿no lo crees? En Exotic Treasures vas a encontrar símbolos enfocados en la caza de grandes tesoros como las serpientes, los ídolos, los aviones, las gemas, los templos, los jaguares y una heroína pelirroja que nos va a acompañar a obtener más premios. Como ya lo mencionamos, la característica más importante de este juego sin duda son los giros gratis y podrás acceder a ellos cuando consigues que tres símbolos scatter aparezcan en los rodillos en pantalla. Y estos seguirán sumándose si consigues aterrizar más scatters, así que con un poco de suerte podrás seguir jugando giros gratis por un buen rato. ¿Qué es lo que te depara Exotic Treasures? Una vez que terminen los tan esperados giros gratis, verás una animación mientras tus ganancias se suman. ¿Cuántos giros gratis serán los que obtengas? Tienes que probarlo para poder saber. Como puedes ver y como sucede en todos los juegos de WMS, Exotic Treasures es muy fácil de jugar, lo cual puede hacer que te enfoques en obtener ganancias. Además, los gráficos de sus símbolos son de gran calidad. Recuerda que tenemos este y otros grandes títulos de la familia WMS en tu lugar favorito. Por supuesto, Caliente Casino. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales y a este canal para ver todos los juegos que tenemos para ti. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!